Hacen un 40% incrementaron las ventas de regalos ese 10 de mayo en los mercados del municipio de Campeche. Los comerciantes del Mercadito de San Francisco y Pedro Sainz de Baranda destacaron que desde las primeras horas del día fue notable la afluencia de consumidores, quienes a su paso adquirieron principalmente chocolates, ropa y flores tanto naturales como artificiales. Un 30-40% estamos vendiendo, pero esperemos salir de las cuentas. Falta la tarde, hasta las 10 de la noche aquí vamos a estar. Pues ya ahorita estamos de salida y mucha gente está rebajando las mercancías. Esperemos que la gente aproveche eso. Se incrementa como un 30% de lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Un inconveniente que tenemos es que el horario acá es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Claro que sí, les invitamos que nos visiten. Ahorita está como un 30-40% de movimiento, esperemos que siga así hasta la noche para poder defender honestamente la economía. Que aproveche que vengan acá a la central de Abazo de Campeche, que consuman lo que realmente somos del mercado. Otras centrales como San Román funcionaron con normalidad, sin embargo no aprovecharon los festejos a las madres para vender productos alusivos a este día. Sin embargo, los comerciantes de San Francisco y Pedro Sainz de Baranda confían en que las ventas sigan repuntando a lo largo del día, asegurando que harán un esfuerzo por rebajar aún más los precios de sus productos. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.